Y ahora nos vamos a San Rafael de Heredia, porque allí vive una chef muy particular. Sus postres son muy gustados entre sus clientes, sobre todo sus gelatinas en tercera dimensión. Vamos a conocer a Laura Hernández, la chef en 3D. San Rafael de Heredia, la cuna del trigo y de jóvenes emprendedores e innovadores. Como que ya me dio como ganas de comerme un dulce. Chicharrones. Aquí, aquí hay. Buenas. Buenas. Mira, es que ando como con ganas de comerme algo dulce. Es que andaba comprando unas flores, pero... Ay, se me antojó algo y vi que por aquí tenés... Aquí tenemos una gran variedad de postres. Tenemos desde postres para diabéticos, que es con chías, tenemos sus perolimeños, macarrús, queques de varios estilos, las gelatinas en 3D. Espere, espere, déjame poner esto aquí. Aquí, tranquila. ¿Cómo es esto que tiene gelatinas en 3D? Sí, son gelatinas, que tú la puedes ver, son flores, que si las ves por todos lados se ve la flor, por eso se llaman en 3D, que son gelatinas que se inyectan para lograr hacer la flor. ¿Y eso dónde lo compró? Ah, no, yo lo hago. Mentira, ¿qué usted la hace? No, no, yo lo hago, así que le vamos y le enseño. Bueno, yo tengo que ver cómo hace usted eso. Vamos, nos acompañen. Preste mucha atención a esta singular chef. Aunque disfruta de sus platillos fuertes, su trabajo se basa en postres. Mi carrera en el mundo de cocina fue un poco extraño, ¿verdad? Porque igual cuando salí del colegio era como el dilema de qué estudio, qué no estudio, ¿verdad? Siempre me ha gustado mucho lo que es el arte, así que inicié mis estudios en artes, en artes y comunicación visual en la Universidad Nacional, pero después me di cuenta que realmente eso no era el arte que yo andaba buscando, ¿verdad? Entonces, después descubrí lo que era el arte culinario, ¿verdad? Entonces decidí meterme a la carrera de gastronomía. Me comentabas ahora que lo tuyo no eran los postres, sino la cocina. De hecho, su carrera es de ser chef, ¿verdad? Exacto. Sí, yo estudié cocina. De hecho, mis amigos me vacilaban y me vacilan ahora incluso porque sí tengo una amiga que ella sí es pastelera, pastelera y es lo que ella siempre le ayudaba. Aunque yo le ayudaba, yo le decía es que la pastelería no es lo mío. No me iba mal, no me va mal, ¿verdad? Pero a mí me gusta más lo que es la cocina caliente, ¿verdad? Pero una y otra cosa nos llevan, ¿verdad? Entonces di muchos clientes lo que piden en los dulces, entonces empecé a experimentar con ciertos postres diferentes, ¿verdad? Y me han resultado, entonces eso es ahorita lo que más me estoy enfocando. Su pasión por la gastronomía la llevó a emprender su propio negocio y a especializarse en postres como las gelatinas en tercera dimensión. El mundo de las gelatinas de 3D empecé el año pasado porque por problemas de salud me tuve que alejar un poco de las cocinas, ¿verdad? ¿Inyectar o decorar una gelatina más o menos cuánto se dura? Aproximadamente entre 10 y 15 minutos. ¿Pero todo el proceso? A todo el proceso puede durar perfectamente dos días porque la base con la que se inicia tiene que durar 24 horas en refrigeración antes de poder iniciar la decoración. Sus familiares son su más fiel clientela. ¿Qué tal están los postres de Laura? Deliciosos. Yo probé por ahora una, por ahí una gelatina está pero deliciosa. ¿Este de qué es? Este es de chía con masa de coco y está excelente. Cliente novedoso. Cliente número uno de Laura. Cliente número uno. Y la particularidad, digamos, de esa, o la innovación de las gelatinas que tiene, yo nunca las había visto. En realidad son poco conocidas. Yo fue por ella que las conocí. Este, es bonito porque es un detalle lindo que a veces hasta da lástima comérselo por la forma que tiene la flor. Su espíritu de lucha la hace querer salir adelante y ser inspiración para los demás jóvenes como ella. Nunca hay que dejar de unirse. O sea, que si realmente si a ustedes les gusta algo y si es su sueño hay que seguir adelante, por más caídas uno siempre se levanta y hay que seguir hasta lograrlo.